En este video te voy a contar la historia de cómo un hombre armado con un rifle militar de alto calibre hizo que nada más y nada menos que Washington, la capital de los Estados Unidos, se convierta en un completo caos. Así que veamos de una vez cómo pudo pasar esto. Estamos acostumbrados a ver que en Estados Unidos personas armadas con un rifle suelen ser noticia, pero por más planificado que estén estos ataques, la policía suele acorralar y atrapar al atacante. Y aunque estas personas por lo general tienen experiencia con armas de fuego, su habilidad y peligrosidad no se compara con la de alguien que tenga experiencia militar y ni hablar si ha ido a la guerra, el cual es el caso del protagonista de este video. Un hombre que en vez de disparar a lo loco, decidió armarse con su rifle desde las sombras, para así acabar con sus víctimas una por una sin ser detectado. Y para añadir un poco de contexto que creo que es necesario, quiero que tengas en cuenta que este caso sucedió justo un año después de los ataques a las Torres Gemelas. Así que tanto el público como la policía estaban muy tensa y lo peor que le podía pasar al país era tener ahí suelto a un asesino tan peligroso como el que vas a conocer en este video. Y ya dicho esto, ahora sí empecemos de una vez con la historia. El 2 de octubre del año 2002, en Washington, Estados Unidos, James Martin, un hombre de 55 años que terminaba de hacer unas compras en el supermercado, de la nada mientras iba caminando por el estacionamiento, siente un fuerte dolor en el pecho. Seguido, este cayó al suelo y un charco de sangre se formó junto a él. James había sido disparado. A todo esto había una mujer que vio el extraño suceso. Y como pudo, esta se escondió detrás de un auto y llamó al 911 en busca de ayuda. Los servicios de emergencia no tardaron en llegar, pero los esfuerzos fueron en vano. James murió mientras iba en la ambulancia por la alta pérdida de sangre. Como esto era un caso criminal y ninguna cámara vio lo que pasó, la policía decidió interrogar a la mujer que llamó a la ambulancia a ver si ésta podía dar alguna vista sobre el criminal. Pero pese a que la mujer incluso decía haber visto cómo James se había desplomado en el suelo, ésta no podía ni testificar quién fue el autor del crimen o de dónde vinieron los disparos. Todo era muy raro, pero los investigadores pudieron determinar el por qué la mujer no pudo testificar nada al ver los resultados de la autopsia. En la autopsia se determinó que James murió de un solo disparo en el torso. Y como la herida de bala en la salida era muy grande comparada con la de la entrada, se determinó que el arma homicida era un rifle de alto calibre que fue disparado desde una larga distancia. Esto abrió un montón de interrogantes, ya que estos tipos de asesinatos suelen ser llevados a cabo por dos motivos. El primero es el dinero, pero James era un hombre de clase media y además no le robaron nada. Así que esto nos deja con el segundo motivo para cometer un crimen de ese calibre. Y este es el odio, pero James era un padre de familia que trabajaba como programador. Y por más que la policía contactó con varios amigos y familiares, ninguno pudo declarar que James tenía algún enemigo que quisiera hacerle daño. Y como esto fue un crimen aislado, la policía no podía hacer mucho. Pero no pasarían ni 24 horas para que el autor de este asesinato volviera a ser de las suyas. Al día siguiente a las 7.30 de la mañana, un hombre llamado Sonny Buchanan de 39 años estaba podando el césped de un jardín como hacía rutinariamente. Pero la tranquilidad en el vecindario desapareció cuando de repente se escuchó un sonido estruendoso y Sonny cayó desplomado al suelo. En el momento, los vecinos pensaron que fue que la cortadora de césped tuvo un desperfecto mecánico y explotó hiriendo a Sonny. Pero como éste seguía en el suelo sin moverse, llamaron a una ambulancia. Y para cuando llegaron los paramédicos, ya era demasiado tarde. Sonny había fallecido por pérdida de sangre. Los doctores determinaron que a Sonny le dispararon de la misma manera que a James. Y lo insólito es que aquí no pararía el terror, ya que a tan solo 37 minutos de este suceso, a 8 kilómetros de ahí, un taxista afroamericano de 54 años que se puso a recargar el combustible de su auto, recibió un disparo en el torso que le causó la muerte. Y luego, una hora después, Sara Ramos, una mujer de 34 años que estaba sentada leyendo un libro mientras esperaba el autobús, recibió un disparo a la cabeza que le causó la muerte instantánea. Pero esto no pararía aquí. La siguiente víctima de ese día sería Lori Rivera, de 25 años, que recibió un disparo cuando estaba limpiando su auto en una estación de gasolina. Y la quinta y última víctima de ese día sería Pascal Charlot, un señor de 72 años que estaba caminando tranquilamente por la calle hasta que recibió un disparo en el torso como la mayoría de las víctimas, haciendo que pierda la vida a los pocos minutos. Pese a que estos cinco asesinatos sucedieron en muy poco tiempo y a plena luz del día, ningún testigo pudo observar a ningún sospechoso. Aunque un testigo decía haber observado una furgoneta blanca sospechosa en la que habían dos hombres blancos que se fueron de la escena después de la muerte de Sara Ramos. Todos estos asesinatos ocurrieron en los tranquilos suburbios del condado de Montgomery. De hecho, es tanto así que por estos cinco asesinatos más el asesinato del día anterior, la tasa anual de homicidios del condado aumentó en un 30%. Ante la anomalía de estos hechos y la paranoia del público, la policía y los servicios de emergencia se encontraban colapsados por el caos. Y lo que le daba más temor a las autoridades y al público era que no se veía motivo alguno en los ataques del tirador, ya que el asesino no discriminaba en color de piel, sexo, género y tampoco edad. Esto ponía a cualquier persona en peligro. Y como estamos hablando de un mismo asesino en serie, no solo empezó a trabajar la policía del condado, sino también el FBI y la ATF. Las autoridades estaban poniendo todos sus recursos en busca del francotirador misterioso. Policías patrullaban las calles, se establecían varios puntos de control, investigando cada vehículo cuando ocurría un asesinato y los oficiales inspeccionaban con más atención a las furgonetas blancas que transitaban en el condado. Por otro lado, el SWAT vigilaba zonas que le resultaran ventajosas a un posible francotirador, vigilando si ocurría cualquier tipo de actividad sospechosa. Pero todos estos esfuerzos no rendían frutos, no había ninguna pista o testigo en el caso. Aunque las autoridades descubrieron dos pistas muy importantes, pues los francotiradores del SWAT crearon la sólida teoría de que el francotirador disparaba desde un vehículo y no de un punto elevado como suelen hacer los francotiradores que vemos en las películas. Esta teoría tenía buenos fundamentos porque en estos asesinatos las balas tenían una trayectoria paralela al suelo y no de un punto elevado y al examinar las balas, los expertos de balística de la ATF concluyeron que el francotirador usaba un rifle Bushmaster, un rifle de asalto muy fácil de usar que hasta un civil no tendría ningún problema en manejar. El jefe de policía del condado de Montgomery, Charles Moose, daba casi toda la información que conseguían los detectives a los medios de comunicación y al público en general para obtener algo de información por parte de algún testigo. De esta manera, apenas se pudo, éste informó que arma usaba el homicida y que también éste disparaba desde un vehículo. Esto último ayudaría al público a tener más cuidado por la calle, ya que si se creía que el francotirador sólo disparaba desde edificios altos, la gente podría pensar que si estabas en un sitio que no estuviera rodeado de edificios, estabas a salvo. Lo cual no era cierto. La realidad era mucho peor, ya que no importaba dónde estés o cuál era tu sexo, color de piel o edad, siempre podías ser víctima de este asesino serial. También pedir la ayuda del público era una hoja de doble filo, ya que sí, estaba la posibilidad de que un testigo suministre información útil a la policía, pero esto también causaba más pánico en la población, incentivando a la paranoia y a la gente que tiene síndrome del protagonista a dar información innecesaria. Esto hizo que más de 100.000 personas llamaran a la policía, asegurando que tenían información súper importante para la captura del francotirador, pero la mayoría de esta información era falsa o errónea, causando pérdida de tiempo y recursos a la policía. Además, que todo lo mediático que estaba haciendo el caso, ayudaba al asesino a cambiar su modus operandi cuando la policía soltaba alguna característica de él para así prevenir su captura. La población de Washington estaba conmocionada por el asesino en serie. Cualquier persona podía ser la siguiente víctima de este misterioso francotirador, y con echar un pequeño vistazo a la calle, se podía sentir el pánico en la población. Por ejemplo, había gente que cuando salía a la calle, corría en forma de zigzag para evitar estar en la mira del asesino, y siempre buscaban estar bajo cobertura. Muchos padres también empezaron a buscar en sus autos particulares a sus hijos a la escuela para que no tomaran el autobús. Las escuelas cancelaron toda actividad que se hiciera fuera de sus instituciones, y muchas familias decidieron quedarse en sus casas y solo salir para emergencias. A pesar de que la policía de Washington estaba vigilando todo el condado y la población estaba en alerta, esto no impidió que al día siguiente, el 4 de octubre de 2002, a las 2.30 pm, el francotirador atacara de nuevo. Pero esta vez lo hizo en Virginia, donde Caroline Sewell, de 43 años, recibió un disparo cuando estaba dejando las bolsas de sus compras en su camioneta en el estacionamiento de un supermercado. La bala le dio en el hígado, pero afortunadamente Caroline pudo sobrevivir, ya que recibió asistencia médica inmediata, convirtiéndose en la primera sobreviviente del francotirador. Un testigo que observó la escena aclamaba haber visto una furgoneta blanca en el estacionamiento cuando Caroline recibió el disparo, y que dicho vehículo se retiró después de que ésta cayera al suelo. La policía también determinó que la bala venía del mismo rifle Bushmaster de los asesinatos anteriores. Y un gran problema de todo esto es que el ataque sucedió en Virginia, lo cual amplió el rango de amenaza del tirador, y ahora más personas entraron en pánico al enterarse de que no solo tenías que vivir en Washington para estar en peligro. El 6 de octubre, dos días después del último ataque del francotirador en Bowie, Maryland, Tanja Brown estaba llevando a la escuela a su sobrino Iron de 13 años. Y una vez, Tanja detiene el auto en frente del colegio para que su sobrino se baje del vehículo, pasan unos pocos segundos, y Tanja oye un fuerte disparo que hace que inmediatamente por el espejo retrovisor le eche un vistazo a su sobrino, y para el horror de ella por el espejo pudo observar que su sobrino de 13 años estaba tirado en el suelo. Tanja no perdió el tiempo y corrió, cargó a su sobrino y lo metió en el auto. Iron había sido disparado en el estómago y estaba perdiendo mucha sangre. Pero Tanja no era una mujer cualquiera, ella era una enfermera veterana y así pudo ayudar a contener la hemorragia a la vez que mantenía a su sobrino lúcido en todo el trayecto hacia el hospital. Iron fue atendido de emergencia, los doctores no tenían muchas esperanzas, el chico tenía un gran agujero en el diafragma y daños en el hígado, en el estómago y páncreas. Pero gracias al buen trabajo de los doctores y la fuerza de voluntad de Iron, el niño pudo sobrevivir. Seguido, la policía examinó a fondo una zona boscosa cerca de la escuela en busca de dónde pudo disparar el francotirador. Y en ella consiguieron un cartucho proveniente de un rifle Bushmaster. Y también observaron que había una carta de tarot de la muerte pegada a un árbol. En ella estaban escritas unas palabras que decían El público entró aún más en pánico después de enterarse de que el asesino en serie era capaz de hasta matar a un chico de 13 años alimentando el sentimiento de que nadie estaba a salvo. La gente estaba muy escandalizada que hasta se empezaron a crear teorías de que el francotirador era de la misma organización responsable del ataque a las torres gemelas ya que eso había pasado hace un año y la gente estaba bien paranoica. La policía estaba alucinando y a la vez estaba frustrada con este asesino en serie por lo prolífico e inteligente que era. Ya que, vamos a ver, este el primer día asesinó a una sola persona para probar si su método de ataque era efectivo. Luego el segundo día asesinó a cinco personas para sembrar el pánico en toda la ciudad y los días siguientes decidió no asesinar a tantas personas de seguido porque por lo que hizo el segundo día sabía que la policía iba a estar más atenta a todos sus movimientos. Y ahora estaba empezando a ir a otros condados pese a que eso le costara asesinar a menos personas a cambio de sembrar el pánico en un rango de área más grande. Luego este pasaría tres días sin hacer nada y el 9 de octubre de 2002 asesinaría a dos personas en dos estaciones de servicio distintas en Virginia. Cinco días después, el 14 de octubre, el francotirador se cobró otra víctima en Virginia. Esta sería Linda Franklin, quien se encontraba con su esposo en una tienda de artículos del hogar dejando un mueble dentro de su camioneta. Linda recibió una herida de bala en la cabeza haciendo que pierda la vida al instante. Este caso en especial fue un golpe duro para las fuerzas del orden ya que Linda era analista del FBI. Pero a cambio de esto, la búsqueda ni siquiera podía ser más intensa ya que la policía lo estaba dejando todo en buscar al asesino. Pero este no cometía ningún error que diera con su captura. ¿O si lo estaba haciendo? Pues resulta que en este caso, un testigo al igual que otros decía haber visto a una furgoneta blanca que se fue después de la muerte de Linda. Pero este testigo iba más allá. Él aseguraba haber visto con sus propios ojos a un hombre árabe dispararle a Linda y que luego éste se escapó en su furgoneta. Y como la policía escuchó esto al poco tiempo del asesinato, los agentes actuaron rápido y detuvieron el tráfico para revisar a cada vehículo sospechoso circulando por la zona y poniendo especial atención a las furgonetas. Pero lamentablemente, este esfuerzo fue en vano y ningún sospechoso fue arrestado. Al día siguiente, un despachador de los servicios de emergencia de Washington recibió una llamada de un hombre que le dijo No digas nada, solo escucha. Nosotros somos los que están cometiendo los asesinatos en su comunidad. Y una prueba de ello es que nosotros hicimos una carta de Tarot que dice Llámeme Dios, no informen esto a la prensa. Les hemos llamado tres veces para negociar, pero no hemos obtenido ninguna respuesta. Y como resultado, mucha gente ha muerto por su culpa. Por este tiempo, también había mucha gente que aclamaba ser el asesino. Y por esto, el hombre también dio detalles de un tiroteo sucedido en una licorería ubicada en Maryland en el que con un revólver se cobró como víctima a una mujer cliente del local. Y luego de decir esto, el hombre colgó la llamada. La policía no había hecho público lo de la carta a Tarot. Y al investigar sobre el tiroteo en la licorería, los agentes estaban seguros de que el despachador sí había hablado con el verdadero asesino serial de Montgomery, ya que el autor del tiroteo en la licorería aún no había sido capturado. Y tal como se dijo en la llamada, éste había usado un revólver. El sábado 19 de octubre de 2002, Jeffrey Hooper y su esposa acababan de salir de un restaurante de la franquicia ponderosa en Ashland, Virginia. Pero cuando se iban a meter en su auto para regresar a casa, Jeffrey recibió un disparo en el abdomen. Los servicios de emergencia llegaron inmediatamente y Jeffrey logró sobrevivir sufriendo en el proceso cinco cirugías, ya que su páncreas, estómago, riñones, hígado y sus intestinos sufrieron daños graves. Seguido, la policía revisó minuciosamente el área cercana al restaurante donde Jeffrey fue herido. En una zona boscosa encontraron un cartucho proveniente de un rifle Bushmaster y una bolsa Ziploc en la que había una carta con el siguiente mensaje. Para ustedes, señores policías, llámenme Dios, no informen esto a la prensa. Hemos intentado contactar con ustedes para empezar a negociar, pero los que nos atendieron nos tomaron por mentirosos o bromistas y por no responder, ustedes han perdido cinco vidas más. Si detener las matanzas es más importante que atraparnos, entonces deben aceptar nuestras demandas que no son negociables. Depositarán 10 millones de dólares en una cuenta del Banco de América. En esta cuenta debemos poder retirar efectivo sin ningún tipo de límite en cualquier cajero del mundo. Ustedes activarán la cuenta bancaria, la tarjeta de crédito y la clave. Nosotros los contactaremos por el número que está en el restaurante Ponderosa el domingo a las 6 am. Tienen hasta las 9 am del lunes para completar la transacción. Si tratan de detenernos cuando estemos retirando el dinero, más les vale que preparen más bolsas para cadáveres. Nosotros damos nuestra palabra que cumpliremos nuestra parte del trato. Postdata, sus niños no están a salvo en ningún sitio y en ningún momento. La bolsa Ziploc que contenía esta carta tenía una muestra de ADN, pero al meterla en la base de datos no se pudo conseguir ninguna coincidencia. El domingo 20 de octubre las autoridades reciben una llamada por parte del asesino en la que este no hacía más que pedirle más demandas a la policía. Entre ellas estaban que hicieran una rueda de prensa en la que declararan que el asesino ya estaba bajo arresto y también pidió que hicieran el pago de los 10 millones al día siguiente para luego colgar la llamada diciendo sus hijos no están a salvo. A todo esto el FBI estaba arrastrando la llamada y se percataron que el francotirador estaba llamando desde un teléfono público así que un equipo SWAT llegó rápidamente y lograron localizar un camión blanco estacionado con dos hombres en ella. Los agentes no dudaron y los pusieron bajo arresto mientras celebraban victoria. Pero había un problema el rastreo de llamada funciona por triangulación este no es 100% preciso como puede ser el GPS de los teléfonos modernos y a pocos metros de este teléfono público había otro teléfono público que fue en el que el verdadero asesino había hecho la llamada. Los dos hombres que habían detenido eran solo dos inmigrantes ilegales y el verdadero asesino seguía libre. Llegados a este punto la policía daba todo por perdido el juego se estaba jugando en el terreno del francotirador pero como si fuera el guión de una película destinada a que pierda el malo la policía sacó una pista clave de un error absurdo por no decir que se la sacaron del culo pues se acuerdan del robo a la licorería que el asesino mencionó en una llamada a la policía bueno en esta escena del crimen al asaltante se le cayó una revista que llevaba en su bolsillo cuando cometió los asesinatos la revista era de entusiastas a las armas de fuego pero lo interesante no era esto sino que los analistas forenses al examinarla minuciosamente consiguieron una huella en ella y metieron dicha huella en la gran base de datos del FBI y bingo la huella tenía un nombre esta era de Lee Boyd Malvo un joven de 17 años proveniente de Jamaica que un chico de 17 años sea capaz de causar todos esos estragos era algo que chirriaba en los oídos de los agentes del FBI quienes acertadamente antes de ir a publicar las fotos y realizar una casa humana en contra de Lee Boyd Malvo decidieron ir más allá en la investigación para ver quien era este chico y ahí se dieron cuenta que en toda información de este siempre salía a la luz un nombre de una persona que fue quien ayudó a Lee Boyd y a su madre para que se mudaran a los Estados Unidos y este hombre se llamaba John Allen Muhammad y el perfil de este hombre se encajaba más con el de un posible asesino serial ya que John Muhammad era un sargento retirado del ejército de los Estados Unidos y un veterano de la guerra del golfo viendo esto la policía puso el nombre de John Muhammad en la base de datos del montón de llamadas en las que dieron información para la captura del francotirador de Washington y en una de estas llamadas un hombre llamado Robert Holmes amigo y compañero del ejército de John Muhammad le había dicho a la policía que sospechaba que John era el asesino porque este poseía un rifle Bushmaster el mismo que decían en los medios que usaba el francotirador Robert también comentó que John le había comentado que iba a Washington porque ahí estaba su ex esposa con sus tres hijos esta llamada no tuvo tanta atención en su momento ya que el despacho de emergencias había recibido más de 100 mil llamadas de personas dando información que era falsa o equivocada pero con esta nueva información los agentes del FBI contactaron con Robert Holmes y le mostraron las grabaciones de cuando el asesino llamaba a la policía y Robert sin dudarlo confirmó que esa era la voz de su amigo John Muhammad pero ¿quiénes eran John Muhammad y Lebo y Malvo? y ¿cuáles eran sus motivos para aterrorizar a todo el país? bueno John Muhammad nació con el nombre de John Williams en la ciudad de Baton Rouge Luisiana en 1960 al poco tiempo él junto a su familia se mudó a Nueva Orleans cuando su madre fue diagnosticada con cáncer de mama enfermedad de la que murió cuando él tenía tan solo 5 años tras la muerte de su madre su padre le abandonó y fue criado principalmente por su abuelo y una tía cuando John terminó la secundaria se casó y luego se alistó en la guardia nacional de Nueva Orleans y no mucho tiempo después tendría a su primer hijo los que lo habían visto crecer estaban muy orgullosos de él porque sabían la dura infancia que había tenido y John tuvo un comienzo muy prometedor en su carrera militar era una persona ordenada y dedicada pero con el pasar de los años empezaría a comportarse de forma agresiva e indisciplinada hasta una vez por una discusión golpeó a un oficial superior John también era muy controlador y en 1985 su esposa no lo pudo aguantar más y le pidió el divorcio dos años después John se convirtió al islam y se alistó en el ejército de los Estados Unidos donde entrenó como mecánico conductor de camión y era un tirador experto con el rifle M16 por este tiempo John se casaría de nuevo y tendría tres hijos con su nueva esposa de nombre Mildred Green en un momento parecía que la vida de John se quedaría con este desenlace en el que él era un padre muy disciplinado y de carácter fuerte quien por encima de todo procuraba que nada le faltara a sus hijos ya que no quería ser un padre fracasado como el que tuvo y este siempre se aseguraba de estar presente en la vida de sus hijos pero lamentablemente sin esperarlo llegaría el punto de quiebre de John y este sería el ir a la guerra del golfo que para cuando John volvió de la guerra ya no era la misma persona este además de ganar estrés postraumático ganó un resentimiento en contra de los Estados Unidos y el ejército y en 1994 después de 16 años de servicio en el ejército John decidió retirarse con el cargo de sargento por los siguientes años John trató de rehacer su vida llevando un taller de reparación de autos y luego un dojo de karate pero todos estos negocios no pudieron surgir John estaba deprimido y amargado también tenía problemas de ira por estas razones en 1999 su segunda esposa le pidió el divorcio llevándose con ella la custodia de sus hijos esto hizo que John la acosara y la amenazara con hacerle daño así que al poco tiempo se hizo una orden de restricción John no podía ver más a su ex esposa y a sus tres hijos esto no podía ser posible en la mente de John sus hijos eran su vida y si él no podía tenerlos no iba a tener reparo en arruinarle la vida a quien sea quien tenga que hacerlo para tener a sus hijos de vuelta en el momento en el que la orden de restricción era un hecho John se llevó a sus tres hijos a un país isla en el caribe llamado antigua en esta isla él conocería a una mujer llamada una james con la que empezaría una relación y en eso John conocería al hijo de una de 14 años llamado lee void malvo rápidamente John y lee se hicieron muy buenos amigos lee veía a John como una figura a seguir y John veía al joven como alguien que debía cuidar lee había sufrido abusos por parte de su madre cuando era niño vivían con bajos recursos su padre lo abandonó cuando tenía cinco años y su madre siempre estuvo ausente en su niñez era un chico solitario y no tenía amigos en la escuela John conectó tan rápido con lee porque ambos habían tenido infancias muy parecidas y a los tres meses antes de conocerse John se refería a lee void como su hijo al poco tiempo de estar en antigua John se enteró que la vida ahí era muy difícil a comparación a como es en los estados unidos así que para darle una mejor vida a sus tres hijos John se tuvo que despedir de lee y de una con la promesa de que se iban a ver de nuevo y él iba a ayudarles a emigrar a los estados unidos en un futuro de esta manera John con sus tres hijos se mudó a Washington pero al regresar a su país fue detenido por la policía y le devolvieron sus tres hijos a su ex esposa John estaba desolado por la pérdida de sus hijos y el tiempo que había pasado en antigua lo había dejado sin nada económicamente ahora este hombre ya no tenía más nada que perder en esta etapa oscura John se hizo más radical en el islam de esta manera en octubre de 2001 John Williams cambiaría su apellido y tomaría el apellido de Muhammad además de que abiertamente admiraba a este hombre de por acá que no se puede mencionar y a la organización a la que este pertenecía esto era algo serio porque hacía tan solo un mes había pasado lo de las torres gemelas y John decía que los estados unidos se lo tenía bien merecido ese mismo año John ayudó a una Jenks y a su hijo Lee Boyd para que emigraran a los estados unidos pero al poco tiempo de llegar al país una y John empezaron a tener problemas con su relación y cuando ya no iban a verse más Lee Boyd le dijo a John que no quería separarse de él y John con todo gusto dejó que Lee Boyd lo acompañara a Bellingham Washington por otro lado a una Jenks no le importó que Lee Boyd se fuera con John esta ni le prestaba atención al chico cuando estaba pequeño y ahora que este tenía 17 años no podía darle más igual por este tiempo John y Lee Boyd vivieron juntos en un refugio para personas sin hogar y ambos desarrollarían una extraña dinámica de padre e hijo John controlaba cada aspecto de la vida de Lee este le puso una dieta y un programa de ejercicios los cuales John siempre le supervisaba pero ojo esta no era una de esas dietas o ejercicios normales en una temporada Lee tenía una dieta de solo comer miel y galletas mientras entrenaba como militar Lee Boyd también se convirtió al Islam y John se aseguraba de que el chico aprendiera a manejar tanto pistolas como rifles John siempre le decía que él hacía todo esto para prepararlo para algo grande de hecho antes de los asesinatos para ver si estaba listo John le hizo una macabra prueba a Lee Boyd y esta prueba era de asesinar a una mujer en Washington esta era una amiga de la ex esposa de John llamada Kenia Cook de 21 años y sin dudar a órdenes de John Lee Boyd asesinó a la joven disparándole a quemarropa seguido este junto a John cometieron una serie de robos y asesinatos en varios estados de los Estados Unidos para conseguir el dinero para comprar el material necesario para aterrorizar a todo Washington y en uno de estos robos estaba el tiroteo en la licorería donde se encontró la revista que dio con la identidad de estos dos ahora la policía ya sabía quienes eran los responsables pero eso no iba a ser que de inmediato los asesinos estuvieran detrás las rejas de hecho ahora la policía tenía que trabajar más que nunca para parar de una vez esta serie de asesinatos cosa que no se pudo hacer ya que el 22 de octubre a las 6 am Conrad Johnson un conductor de autobús de 35 años recibió un disparo cuando iba a montarse en su vehículo para trabajar haciendo que pierda la vida en el acto el FBI suministró las fotos de John Muhammad y de Liboy Malvo a los oficiales que patrullaban en Washington así como también el vehículo que poseía John que no era una furgoneta blanca como anteriormente se creía el vehículo que usaba John era un Chevrolet Caprice azul oscuro de hecho este vehículo concordaba con testimonios de otros testigos que aseguraban haberlo visto en las cercanías de algunos de los asesinatos pero la historia de la furgoneta sonaba más convincente y esto también estaba alineado por la fumada del tipo este que decía haber visto a un árabe que se bajó de una furgoneta y asesinó a la mujer de hecho ese mismo día en un punto de control detuvieron a John en su Chevrolet Caprice pero como por el testimonio los oficiales andaban más pendientes de las furgonetas el verdadero asesino quedó en libertad el jefe de policía del condado de Montgomery Charles Moose no quería publicar la identidad del asesino a los medios por miedo a que ellos se pudieran dar a la fuga y que mantengan un perfil bajo pero esto no importó porque alguien de la policía filtró el auto de John Muhammad a la prensa y viendo esto la policía no tuvo otra acción más que compartir el modelo y la licencia del auto de John así como también los retratos de los dos sospechosos seis horas después de que la policía compartiera la descripción del auto de John el 24 de octubre a la una de la mañana un conductor que iba a descansar en un motel encontró el auto de John en el estacionamiento de ese mismo motel y llamó al 911 las autoridades actuaron con velocidad y mucha cautela la policía bloqueó las calles cercanas al motel y el FBI junto con el equipo SWAT abrió el vehículo para toparse con John y Leavoy durmiendo dentro del auto sin dejarles chances de actuar ambos asesinos fueron arrestados la pesadilla del francotirador de Washington había terminado por la forma en la que estaba modificado el auto te puedes dar cuenta el por qué ningún testigo fue capaz de dar pistas la separación entre el baúl y el asiento trasero no existía eso le daba el chance a John de tumbarse y asomar la punta del cañón de su rifle por un pequeño agujero en la cajuela para así dispararle a las víctimas el rifle Bushmaster también estaba dentro del vehículo y al hacerle pruebas de ADN a John y a Leavoy se demostró que sus muestras coincidían con el ADN encontrado en la bolsa Ziploc por temas de que John prácticamente no confesó nada y que Leavoy por otro lado todo lo que decía carecía de sentido ya que en un principio decía que él hizo todo y que luego en el juicio cuando se juntó con su abogado decía que era mentira que John lo había hecho todo pero que él lo había dicho porque él sabía que al ser menor de edad no le podían dar pena de muerte y a John sí así que pues que él dijo esto que había hecho todo hasta le dijo como un asistente del FBI como que así como que orgulloso wow a esta chica la maté y lo hice muy bien estoy muy orgulloso de cómo lo hice o sea un psicópata total y por todo este rollo nunca se pudo determinar en qué momento quién disparaba o conducía el coche fuga pero finalmente este dúo se cobró a 25 víctimas de las cuales sólo 9 sobrevivieron y 16 perdió la vida en un principio Leavoy Malvo se declaró inocente por los cargos de homicidio su defensa argumentó que él fue adoctrinado por John y que no tenía las facultades mentales para diferenciar entre el bien y el mal Leavoy testificó que la intención que tenía John Muhammad con estos asesinatos era la de crear un caos en la ciudad para poder secuestrar a sus tres hijos biológicos él quería los 10 millones de dólares para que junto con Leavoy y sus tres hijos se mudaran a Canadá y una vez ahí John tenía el sueño de crear un ejército de 70 chicos y de 70 chicas afroamericanas que luego de un arduo entrenamiento iban a invadir y cambiar los Estados Unidos creando una sociedad perfecta donde no haya injusticia racial wow esto suena como el guion de una película barata de Netflix el 9 de marzo de 2004 John Allen Muhammad fue sentenciado a muerte este no quiso alegar nada Leavoy si que no tuvo problemas en contar todo lo sucedido pero este no se escapó de la ley de esta manera el 18 de diciembre de 2004 Leavoy Malvo fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional como tenía 17 años a la hora de cometer los homicidios se descartó la pena de muerte y finalmente el 10 de noviembre de 2009 en Yarrat Virginia a las 9.11 pm John Muhammad fue ejecutado por inyección letal está bien admito si en los últimos vídeos que he subido al canal he hablado mal de la policía porque pues ha actuado mal pero en este caso actuaron bien y pues voy a hablar bien de ellos ya que estaba bien difícil de atrapar a este hombre que el cual si se cobró muchas víctimas pero la policía no pudo hacer magia y con la pequeña pista que agarraron pues pudieron atraparlo así que bien por ellos y también le doy un aplauso a quienes le dieron 6 meses de cárcel al tipejo este que dijo que vio a un hombre árabe en una furgoneta blanca dispararle a una mujer pues resulta que una cámara de seguridad grabó a este hombre y pues resulta que este tipo salió del centro comercial 3 minutos después de que la mujer fue disparada así que o estaba mintiendo o se había fumado algo o simplemente quería atención en fin pues este tipo obstruyó la investigación y por eso tiene merecido sus 6 meses de cárcel en fin esta gente que siempre quiere atención es lo peor al igual que yo te pido que te suscribas al canal y pues me sigas en Instagram que eso ayuda mucho a que más personas vean mis videos y así yo obtenga la atención que tanto necesito y ya dicho esto ahora sí nos vemos en la próxima